¡Hey Pipers! Estoy aquí con Mr.Buen ¡Hola a todos! ¡Hola a todos! Yo soy Felipe, bienvenidos a un nuevo video Y en esta ocasión estamos a punto, ya en camino de llegar al Club Media Fest Que el día de hoy, Liobardo tiene una gran presentación y nos llevo de invitados ¿Liobardo estás emocionado? Sí, porque mis amigos van a presentar conmigo y porque soy muy contento de eso Y en esta ocasión también está Mai, la nueva Yean Hola Hola ¿Estás emocionada? Sí Y Yean, que no tiene palabras, no puede expresar con palabras todo lo que siente Y pues eso, esperamos poder estar bastante tiempo en el backstage Para poder conocer a muchos de los youtubers que a ustedes también les gusta mucho Ojalá, ojalá podamos hacer un vlog interesante el día de hoy Pues nada más, nos vemos allá Vean, esa es la fila, está larguísima Chicos de Castellanos, ¿cómo están? El gran cosa, el gran cosa Bueno, primero que nada es un placer estar en Colombia Segundo que nada es un placer que la Costco Army lleguen tan lejos Con gente tan picante también acá Esperemos que se sigan, ¿cómo se dice? Propagando Expandeando, vamos a ser más grandes ¿Ya suces en México? Ami, estás más emocionado por Matu que por ti ¿Qué tal? ¿Cómo fue tu primera vez? ¿Cómo fue tu primera vez? Falta súper bien Ay no, falta uno Estamos acá preparando todos, estamos con Maffel, con Javier, que hoy te vamos a salir para ver a Samy y Matu se ha de pedir a ver a Samy 3 2 2 3 ¡'sh! Hola! Hola por el gusto Muy bien, estoy cansado, pero oye no ¿Cómo la vista iba también? Súper, que me quita empezar, muy agradecido No, como los días son hermosos, los amo con todo mi ser Colombia son increíbles Increíbles Que se me pruebe también ¿Y qué? ¿Cuánto es cuánto? Sí, yo voy a volver cada mes ¡Claro que sí! ¡De verdad estoy enamorado! ¡Felicitaciones! ¡Gracias papi! Esa es Esta es una locura Y ahora va a salir ¡Wow! ¡Súper! ¡Ve! Si dile, ¿quién quiere unas? Un arborote No importa, no importa ¡Hola! ¿Quién hace parte de una boleta? ¿Todas tienen? ¡Hola! ¿Todas tienen boletas? ¡Hola! 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 ¿Quién está? ¿Quién está? ¡Sí! ¡Sí! ¿Quién está en la foto? No, se puede ¡Sí! 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 Estoy emocionado ¡Estoy emocionado! ¿Qué tal? ¡Sí! Ok eso me has calmado y estoy seguro que ahorita que suba va a ser lo mismo ¡Sí! ¡Perfecto! ¡Feliz! ¡Muchas gracias! ¡Vamos! Están muy ocupados ya, es lo que digo, en este tipo de eventos como cada quien anda haciendo su cosa y eso, entonces es difícil. Ya se acasen, ya se acasen. Ay, me ha dicho que te mando, la voy a poner por acá la foto. Con la divasta y con Mario Riz y con... Y con Riz también y con Kiki. Hey Pipers, estoy aquí con Mister Bueno, ¿cómo están? Super. Oigan, suscríbanse a su canal si están viendo este video y no están suscritos, suscríbanse. Si ya están suscritos, pues no se les suscriban, porque mira, él cuando... ¿Cuántos seguidores tienes ahorita? Cuando llegue a 20 mil, va a subir un video bailando bien divertido que a ustedes les va a gustar. Lo voy a hacer. Si le dan suscribirse va a llegar más rápido y va a tener que bailar acá. Y si llega a 20 mil y no lo sube, pues ya saben qué tipo de persona es este. Entonces, pues ahí está el reto, ahí está el reto. A los 20 mil. Voy a hacer. ¿Tienes tiempo para planear? Perfecto, pues bueno, 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 bueno. Nos vamos y vive a México, vive a Colombia, a Mexicolombia. Bye. Pues, me lo voy a hacer. ¿Qué tienes? Pues vea, mis seguidores. Ah, pues claro, mis señores. Saludos a los seguidores de mi canal. Sí, sí, sí. 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 Esperemos, está nervioso. Este grupo está increíble. El grupo se escucha increíble. Yo voy a tener la oportunidad de ver los millones. Acabón, los amigos. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Gracias. Gracias. No grabo, güey. Bailamos, güey. ¿Cómo te fue? Cuéntanos. Excelente. La gente de Colombia es lo mejor. Yo te dije que te iba a ir súper bien. En mi casa. 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 Ahora, espera. Después del tema. Pero, ¿qué? Espera aquí. Bueno. Bueno, bueno. ¡Aplausos! ¿Cuál ha sido el top, el top, no sé, artista, cantante, con el que has trabajado? O sea, ¿y cómo se siente para ti poder trabajar con esa calidad de artista? No sé, te puedo decir que tengo dos, tengo dos tops. Tengo uno que es de Latinoamérica y luego tengo otro que es de Estados Unidos. O sea, el top, lo que puedes decir de Latinoamérica es Maluma. Sí, sí, que fuiste en Medellín. Sí, sí, sí. Cuando estaba en Medellín por dos horas era un video musical. Luego el otro, y para decirles Maluma es buena onda, no escuchen ningún rumor que es muy buena onda. Ese men es muy buena onda, son de que es un dioso, entonces no puede hablar con todos, ¿me entiendes? Pero en Estados Unidos se puede decir, son dos, yo los tengo en el universo. ¿Dos tops? Son dos tops. Se puede decir Cameron Dallas y Quampa. Bueno, que Quampa es meditado. Sí, es verdad, pero yo hablo de lo más de Estados Unidos porque allá nos conocimos. Acá son de todos. Y es la razón por la que yo he llegado tan lejos hasta acá, porque yo vine acá y ya todos conocen a nosotros. Claro, tu historia es increíble. En menos de un año, en un año, tu idea cambió totalmente. Sí, todos lo pueden hacer. Tónde que se olviden eso. Tienes que empezar, luego cuando empieces. La otra cosa es que no importa donde estés, tu éxito no es, ¿cómo dice? No es directado por dónde estás, sino lo que haces y qué es también. Y ahorita estás con los más virales de los Ogas. Ahorita estamos en los Ogas y va a ser una historia muy larga y tengo un muy buen pensamiento que van a ser cosas muy grandes. Sí, solo a decir eso, que vienen cosas increíbles. Ha pasado un mes solamente y hemos tenido más de 50 millones de listas en un mes. En el siguiente mes va a ser 100 millones. En el siguiente mes va a ser 200 millones. Vamos a seguir todos. Ojalá que nos recuerden también en las dos Ogas. Y nos vemos todos los días. ¡Uh! Gracias, Gisbert. Sí. Mucho gusto, hermano. Bueno, ya estamos acá en la casa ya. Convido nuestro día tan increíble. Espero les haya gustado mucho todo lo que grabé. Acá les dejo mi página de Facebook para que vayan y le den like. Y compartan todo lo que hago por allá, mis likes, mis fotos y eso. De igual manera también mi Instagram para que vean todas las fotos increíbles que me tomé. Y me despido acá con Gisbert. Suscríbanse al canal. Denle like a este video. Compártanlo mucho porque sé, sé, yo sé que les gustó. Y nada, nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego!